Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a 24 Horas. Ocho disidentes de la ex guerrilla de las FARC, responsables del asesinato de los tres investigadores de la Fiscalía Colombiana, fueron capturados. ¿Qué tal Liz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Gisela, muy bien. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. El atentado ocurrió ayer en la tarde en el municipio de Tumaco, fronterizo con el Ecuador. Empezamos 24 Horas con el desarrollo de esta noticia. Las tres víctimas que estaban en servicio se movilizaban en una camioneta cuando fueron atacados por disidentes de la ex guerrilla de las FARC, liderados por alias Huacho, con armas de largo alcance desde diferentes puntos de la vía. Los miembros de la Fiscalía, luego de realizar una investigación en Tumaco, se desplazaban hacia la ciudad de Pasto. Los atacantes también prendieron fuego al vehículo. Al parecer, dos de los funcionarios murieron incinerados. Desde su cuenta de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos confirmó la captura de al menos ocho responsables del asesinato. Ya cayeron los primeros implicados en el cobarde asesinato de miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. Vamos por todos los responsables. Que no haya duda de que Huacho y su gente pagarán. En una rueda de prensa, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo que continuarán en la búsqueda de todos los responsables. Toda la capacidad operativa e investigativa de la Fiscalía ha sido dispuesta en el terreno para asegurar que los responsables de estos asesinatos comparezcan inmediatamente ante la justicia y sean objeto de condenas ejemplarizantes. Los tres funcionarios fueron identificados por las autoridades como Douglas Guerrero, perteneciente a la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado, Wilinton Montenegro, investigador del Grupo Antiexplosivos, y Jair Montenegro, técnico investigador del Cuerpo Técnico de la Fiscalía. Juan Esteban Estrella, 24 horas. Duras críticas recibe el trabajo de la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza. Los legisladores que integran esta comisión sostienen que el trabajo no ha sido eficiente por la cantidad de asambleístas, pues 3 de 19 miembros renunciaron. La comisión fue precisamente hecha para que veamos más de cerca la problemática que hay y no hay ninguna respuesta. Así como Roberta Zambrano, otros legisladores se suman a las críticas a la Comisión Ocasional, que fue creada para dar solución a los problemas de la frontera norte. Este 24 de julio se cumplen 90 días que dio el CAL para que realice su trabajo legislativo. Durante este tiempo han mantenido 10 sesiones, pero no han estado presentes sus 19 miembros. Apenas se ha llegado a tener el cuórum. Permanecen 5 minutos, 6 minutos y se van. Es decir, esa comisión no ha avanzado en absoluto. Esta comisión debía llevar adelante las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Varios legisladores han realizado sus propuestas, pero dicen que están a la espera de los textos del Ministerio del Interior y Defensa. La comisión no ha funcionado, no ha trabajado y a lo mejor estamos a la espera únicamente de recibir esos borradores. Y es por eso que se ha pedido una prórroga, es decir, tendrán listo el texto hasta octubre. Yo creo que a mediados de esta semana vamos a empezar ya el debate netamente para ya empezar a tipiar lo que es la ley. Que se pueda dar esa prórroga para que nosotros tengamos la oportunidad de alguna manera de reivindicarnos. Un legislador ya renunció a esta comisión y otros dos piensan hacerlo. Porque creo que esto es una pérdida de tiempo. Y prefieren que las reformas sean tratadas en la Comisión de Relaciones Internacionales. Nosotros ya estamos empapados del tema de seguridad. Nosotros tenemos reuniones trimestrales con los ministros. Esta comisión ocasional fue creada por los problemas internos de la Mesa de Relaciones Internacionales. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El expresidente Rafael Correa no acudió esta mañana a la ampliación de su versión que solicitó desde Bélgica a la Fiscalía Ecuatoriana por el secuestro del activista Fernando Valda. Según su abogado, Correa pide garantías para hacerlo en una nueva fecha. Tomamos contacto con Paul Cuello desde la Fiscalía para que nos cuente los detalles. Hola, Paul. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿se dieron todas las comparecencias? Así es, compañeras. Buenas tardes. En efecto, aquí en la Fiscalía General del Estado se han cumplido varias diligencias. A las 10 de la mañana, el exfiscal Galo Chiriboga rindió versión sobre el caso Gabela. Él debía explicar cuáles fueron las investigaciones que se llevaron en torno a este caso. Pero sin duda alguna, lo más relevante es la versión que debía dar el expresidente de la República, Rafael Correa, en torno al supuesto secuestro al activista político Fernando Valda. No lo hizo, no llegó, pero mandó un documento con su abogado señalando que no existen las garantías para rendir la versión. Y hemos determinado como parte de la defensa técnica que no existen en este momento las garantías adecuadas para que el expresidente Rafael Correa pueda rendir su versión. Sin embargo, estamos analizando en las próximas horas presentar un escrito para que se determine dentro del tiempo de la instrucción fiscal se señale nuevo día y nueva hora, ¿no? Además, el activista político Fernando Valda publicó esta mañana cuatro documentos que revelarían una cotización que habría hecho la Secretaría Nacional de Inteligencia a un estudio jurídico en Colombia para que actúen como defensa de los exagentes Chicaiza y Falcón, detenidos hoy por el caso del supuesto secuestro. Se confirma el peculado por el que también tendrán que ser procesados todos los implicados en este caso. Además, confirma que Chicaiza sí trabajaba para la Secretaría Nacional de Inteligencia. Recordemos que el expresidente Correa dijo que él era un agente de la policía y tratando de proteger a Pablo Romero dijo que Chicaiza no tenía nada que ver con la Senaín. No solamente que trabajó para la Senaín para ejecutar el secuestro, sino que además, en consecuencia, lo protegieron y hasta contrataron un estudio jurídico para que lo defienda en Colombia. Tenemos nueva información que es extremadamente relevante, en realidad nos ha impactado lo que empieza a llegar. Y esta nueva información sobre el operativo Guayacán ya no solo nos habla sobre un operativo para localizarlo, sino para traerlo a cualquier precio. Es importante que ya la Senaín empiece a desclasificar. Y como lo he dicho, la verdadera sorpresa se va a llevar el Ecuador no cuando desclasifiquen todo lo que hay de Fernando Vala, sino cuando desclasifiquen todo lo que ha hecho la Senaín. Hasta estos momentos, en la Fiscalía General del Estado, el asambleísta José Serrano no ha llegado a rendir su segunda versión en este caso. Ustedes tienen más información, compañeras, en estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias. Le contamos que el Contralor General encargado anunció el inicio de un examen especial al traspaso y administración de 69 fondos complementarios previsionales cerrados, que durante el gobierno anterior pasaron a ser administrados por el Banco del IES. El monto total de estos fondos está alrededor de los 1.200 millones de dólares. ¡Es patrimonio de los maestros! El tema se remonta a mayo de 2014, cuando el expresidente Correa decidió traspasar la administración del Fondo de Cesantía del Magisterio al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en medio de la oposición de cientos de maestros del entonces UNE que impedían el allanamiento de las oficinas. Pues hoy el Contralor encargado Pablo Celia anunció el inicio de un examen especial al cumplimiento de los requisitos para el traspaso y la administración de esos fondos. A los procedimientos y contenidos de las auditorías que sustentaron ese traspaso, a la reserva y a no inclusión de los partícipes en el proceso resolutorio, la administración también de los bienes del patrimonio y finalmente la inversión de esos recursos. Son 69 fondos privados de diferente tipo, que con el argumento de que tenían aportes públicos, el expresidente Correa decidió traspasar la administración al BIES. Eso fue una incautación directa, le faltaban recursos al señor Rafael Correa para poder tapar algunos huecos fiscales que tenía. Le sirvieron 1.200 millones para poder solventar en estos momentos los gastos. El examen especial de la Contraloría se ejecutará a esos 69 fondos de trabajadores de universidades, municipios, entidades públicas, entre otras. El examen está abierto y en su desarrollo podría incluir eventualmente otros fondos que no estén en este momento considerados. Si se determinan ilegalidades en el traspaso y problemas en la administración de esos fondos, que según los trabajadores suman alrededor de 1.200 millones de dólares correspondientes a unos 200.000 trabajadores, esos fondos volverían a una administración privada. Nosotros somos los únicos que podemos decir quién nos lo administra y cómo lo administra. Pues se espera conocer los resultados de ese examen especial en 90 días. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra compañía. El presidente de Seguro Sucre, Diego Guzmán, desmiente el reclamo de las empresas públicas sobre el supuesto incumplimiento de la aseguradora estatal en el pago de siniestros. Guzmán rechaza además que se haya creado un monopolio en la contratación de seguros del Estado. La queja en contra de Seguro Sucre no es nueva ni de uno solo de sus asegurados estatales. En enero, el coordinador de las empresas públicas reclamaba la falta de liquidación de siniestros por más de 206 millones de dólares y relacionados al terremoto por más de 25 millones. El presidente de Seguro Sucre, Diego Guzmán, intentó desmentir la versión de cerca de una decena de empresas públicas y sus números tienen una diferencia, de 200 millones de dólares menos. Eran no más de 6 millones y medio de dólares. Aduce que luego de este oficio, Seguro Sucre aclaró las cuentas y tiene sus pagos al día. Ese documento no tiene ninguna validez porque las cifras que allí se demostraron no eran verdaderas. No es la versión que a la fecha se maneja desde la empresa coordinadora de empresas públicas. Este oficio del mes de marzo hace un alcance a las deudas de la aseguradora estatal con el sector público y en total superan los 143 millones de dólares de los que se sabe. Se ha cancelado poco más del 50%. Aún así, la versión difiere del optimismo de Guzmán. Han sido atendidos como ha correspondido. Han sido atendidos como debe ser. Lo cierto es que hay un malestar evidente en el sector asegurador por lo que llaman el monopolio de Seguro Sucre en el mercado asegurador estatal. El monopolio es cuando alguien capta la totalidad de un mercado. Pero sí, la propia ley del Sistema Nacional de Contratación Pública en su reglamento determina el régimen especial de contratación directa en el caso que las proveedoras sean empresas cuyo capital está integrado en el 50% o más con recursos públicos. Es el caso de Seguro Sucre y es la llave con la que el sector público está obligado a contratar únicamente con Seguro Sucre sin poder analizar otras ofertas que puedan eventualmente convenir al propio Estado. Fausto Yepes, 24 horas. Entre enero y julio, las prefecturas de Pichincha y Azuay y la Alcaldía de Cuenca registran un incremento en sus gastos de publicidad con relación al mismo periodo de 2017. Ocurre mientras sus titulares se perfilan como posibles candidatos a las elecciones de 2019. Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha, Paul Carrasco, prefecto de Azuay y Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca, se perfilan como posibles candidatos a las elecciones seccionales de 2019. Mientras que sus postulaciones suenan cada vez con más fuerza, las inversiones para promocionar la gestión que han desempeñado desde sus cargos han incrementado, según información disponible en la página web de Cercop. Si comparamos los gastos efectuados de enero a la fecha con los que hicieron en el mismo lapso del año pasado, podemos determinar, por ejemplo, que Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca, quien aspiraría a la reelección, pasó de firmar aproximadamente 40 contratos en 2017 a 80 en 2018. Si antes la inversión en publicidad, conciertos, cuñas y anuncios se aproximaba a los 500 mil dólares, hoy está cerca del millón. Por su parte, el prefecto de Azuay, Paul Carrasco, quien también se perfilaría para la alcaldía de Cuenca, pasó de 13 contratos en el primer semestre de 2017 por un millón 100 mil dólares aproximadamente, a más de 30 adjudicaciones en publicidad y comunicación, que a la fecha suman 3 millones 105 mil dólares. Los montos más relevantes corresponden a la contratación de la logística y comunicación para la cumbre de soberanía alimentaria, contrato adjudicado en marzo por 949 mil 471 dólares y 499 mil 770 dólares por la cumbre sobre biodiversidad desarrollada en junio. Todas según se detalla, con el objetivo además de difundir la imagen y formación del gobierno provincial de la Azuay. La prefectura de Pichincha no se queda atrás y al momento ha gastado cerca de 1,2 millones de dólares a través de 8 contratos, entre los que figuran uno de 757 mil 186 dólares para la difusión de publicidad en medios masivos, alternativos y digitales, así como el contrato para medir el conocimiento de la ciudadanía sobre las acciones de la prefectura por 79 mil 300 dólares. Gustavo Baroja defiende la inversión. Usted no va a ver que se esté utilizando los recursos del gobierno de la provincia de Pichincha en agenciar figuras y peor aún a una del prefecto. Las estrategias de comunicación de las entidades que encabezan se refuerzan, esto mientras Baroja, Cabrera y Carrasco perfilan sus posibles candidaturas al 2019. Carlos Acoto, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.